Un ejemplo de simulación clarísimo es el asunto del dinero en efectivo. Ya hay muchos temas y discusiones sobre que el presidente utiliza dinero en efectivo, cómo se mantuvo cuando estuvo fuera del gobierno, en fin, hay todo un debate, hay libros escritos al respecto. Y la reacción del presidente cuando demuestra que funcionarios de los gobiernos actuales de Morena, funcionarios actuales en los gobiernos, recibían dinero en efectivo y que la primera reacción de estos funcionarios, que fue torpe, no pensada, pues es que eso lo hacemos para repartirle a la gente porque nos la pide. Imagínate, a mí nunca me han dicho o entregado, por favor, que me avisen. Es cómo el presidente trata de minimizar nuevamente un tema de nuevo en efectivo. Pero aquí les vamos a pedir que vean cómo el presidente dice que no todo el dinero en efectivo, sino nada más una parte. Vamos a ver. Conozco muy bien, y sabes que ya lo he platicado, cuando se hizo la reforma electoral en las épocas de Zedillo, aumentaron de manera desproporcionada el presupuesto. Y yo era dirigente de un partido y rechacé el dinero. O sea, yo tengo autoridad moral para poder decir que nosotros no utilizamos dinero del pueblo en exceso para labores políticas electorales. En ese entonces, ¿sabe qué me dijo Zedillo? Porque decidimos no votar por su reforma electoral. Me dijo, le voy a ver cobrando el cheque. Y le contesté, no me va a ver cobrando el cheque. ¿Y qué hicimos? Pues utilizamos una parte nada más del presupuesto. Entonces, fíjate, a ver, aquí hay varias cosas. La primera, el presidente dice que él tiene autoridad moral porque dice que él rechazó el dinero. Ninguna de las dos cosas se puede probar. Y la autoridad moral, la moral es muy subjetiva. Cada quien tiene su propio parámetro de moral. Entonces, todo es conforme a lo que él dice y sus parámetros. Es decir, no podemos nadie estar a la altura de él, de la misma forma que nadie está a mi altura y nadie está a tu altura y nadie está a la altura de nadie más porque cada quien tiene sus propios parámetros. Y el presidente insiste y la muestra, según esto, de esa autoridad moral que es su propia autocalificación, imagínate nada más, es que dice que no recibió dinero en ese momento. Y ya cierra y remata diciendo que ellos no usan dinero del pueblo y cuando se queda pensando en su afán de improvisación, se queda pensando y dice, no, pues todo el dinero que usamos es público, es del pueblo. Entonces, dice, bueno, en exceso. Sí. ¿Qué es en exceso? Entonces, claramente el presidente sabe que el tema del dinero en efectivo es muy complicado. El presidente le quiso dar la vuelta y salió peor. Bueno, yo te preguntaría primero. Quedó exhibido. Sí. Lo primero que preguntaría es si no usaron el dinero, ¿en dónde está el dinero? Claro. Y todos estos años sabemos que él, pues, que no tiene un trabajo, que no ha recibido un sueldo. Nos lo ha dicho durante todos estos años. Llevamos 18 años en que no sabemos de qué ha vivido. Pues yo creo que aquí es una de las pruebas, ¿no? No usamos el dinero del pueblo en exceso. Poquito, tal vez, ¿no? Plagio, poquito. ¿Cuál es la definición? Robo, poquito. Y, como bien dices, este tema de la moral, pues, es la que él dice, ¿no? Hemos, desafortunadamente, visto estos paquetes de dinero en el gobierno de Laida Sanzores. Hemos visto a su hermano. Hemos visto... El hermano del presidente, ¿no? El hermano del presidente. Hemos visto... Y que todas estas cosas no llegan a nada, ¿no? Y que, entonces, sus cercanos, ¿te acuerdas? Esto a historia empezó hace mil años con el efectivo del señor de las ligas, ¿te acuerdas? Claro. Que sí le costó... ¿Estuvo en la cárcel? Sí le costó la elección, entonces, la desconfianza. También después tenía a un funcionario, a un secretario de finanzas en la jefatura de gobierno, que también lo vieron en Las Vegas usando dinero, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos, muchos más, de los que yo me acuerdo que otro presidente haya tenido, o de otros actores políticos que los hayan descubierto con dinero. Bueno, es quien más ejemplos tiene de colaboradores cercanos recibiendo efectivo. Claro. Y la idea, a fin de cuentas, es porque así es como él maneja la autoridad moral para decir, no estoy gastando, no hay forma de registrar el ingreso de ese dinero. Si el presidente lo tiene y lo maneja en efectivo, pues no queda registro, no queda huella. Pero, además, pues él va a decir siempre, bueno, como no he comprado cosas, como no las puede comprar en efectivo, porque por ley no se pueden comprar en efectivo, uno puede comprar una casa en efectivo, no puede comprar coches en efectivo, no puede hacer viajes porque no tendría cómo llevarse más de cierta cantidad de dinero, pues a fin de cuentas el presidente trata de decir o de demostrar, como no hay un registro de dinero que yo esté utilizando y que ingrese a mis cuentas, entonces no hay forma de demostrar que yo soy corrupto, cuando en realidad esta cuestión en la que el presidente insiste en tratar de demostrar y darle la vuelta a este tema, me parece es una forma de acusarse a él mismo de corrupción. Bueno. Porque es un muy mal manejo de crisis. No, y además, pues vienen, pon tú que las elecciones pasadas, no, pero vienen este año Coahuila y el Estado de México, y el año que viene todo el país va a estar en elecciones. Lo que ya vimos es que sí entregan dinero en efectivo, ¿no? Ese dinero puede ser para un voto, eso puede ser, ellos dicen que son programas sociales, que como no tienen cómo mandárselo a la gente, pues se lo entregan. Esto es falso, es falso. Y no puede entregar el dinero de la gente en efectivo. Pues no. El dinero de los mexicanos no lo puede entregar en efectivo, para eso hay programas. Claro. O la famosa tarjeta del bienestar, en todo caso, donde haya registro de intercambios. Entonces, sí utiliza el dinero en efectivo para su conveniencia, y es un acto de corrupción, diga lo que diga. Ahora sí que, como dice, no me vengan con que la ley es la ley, pues es así. Pues sí, y yo creo que ahí el presidente nuevamente tiene esta derrota a los ojos de todos, y que en lugar de decir, vamos a investigar y asumir el costo que podría ser más fácil, le trata de dar la vuelta pensando que así sale victorioso, pero en realidad pierde más y se ve más frágil, y entonces, nuevamente, con el paso del tiempo, el valor de su palabra, lo que dice su autoridad, que no es la autoridad moral, es la autoridad de la figura del presidente, se va erosionando y se va perdiendo en el tiempo, y todo porque él quiere forzar las cosas.